Le vamos a mostrar los productos que da el gobierno para combatir la pandemia. Es una bolsa de fideos que ya, como podemos ver, no es de marca para nada. Acá dice fecha de vencimiento, junio 2022. ¿Se ve bien? Sí. Pero acá está tapado o sombreado de negro. Vamos a borrarlo. A ver si lo podemos borrar con alcohol. A ver qué dice abajo de este sombreado. A ver que el presidente nos dice que nos quedemos en casa. Que el Estado va a estar para alimentarnos, para ayudarnos. Consumir preferentemente antes de octubre 2012. Pasaron ocho añitos. Bueno. Acá lo hice antes también con otro paquete. Con la misma fecha. Consumir preferentemente antes de octubre 2012. Acá está el Estado presente alimentando a la gente que no puede salir a trabajar. Quedate en tu casa que el Estado te va a acompañar, te va a proveer de alimento de 10.000 pesos para que te quedes comiendo estos fideos vencidos en octubre de 2012. Marca Fidegar es lo que nos dieron en el Jardín 938 de Moreno. Acá estamos, señores. Así. Esto vamos a comer.